Y en los siguientes minutos le actualizamos de la situación electroenergética del país. Le ofrecemos un fragmento de la entrevista del colega Bernardo Espinosa al director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Tenemos 2.664 megawatt de disponibilidad y 2.650 megawatt de máxima demanda estimada. Quiere decir que tenemos 14 megawatt reserva, la reserva baja respecto a lo que tuvimos el día de ayer. Y existe la probabilidad de algún nivel de afectación al servicio por déficit de capacidad de generación ya en el horario de máxima demanda. La reserva, como pueden ver, es una reserva baja. Quiere decir que también existe la posibilidad de mantenerse exactamente las condiciones de disponibilidad y que la demanda se comporte igual o menor de lo que estamos pronosticando. También existe la posibilidad de que no haya afectaciones al servicio. Quiere decir que, como he explicado en otras oportunidades, el día de hoy estamos en una especie de equilibrio entre la disponibilidad y la generación que hay probabilidad de afectar y probabilidad también de no afectar el servicio por déficit de capacidad de generación. La condición que tenemos en las unidades generadoras es que tenemos dos unidades, las dos unidades de la termoeléctrica de una vida la tenemos fuera de servicio en estos momentos. Por ejemplo, una de ellas, la unidad número 5, debe comenzar a arranquear en el transcurso de la mañana. La otra unidad se está trabajando en la solución de la avería. No la estamos considerando para la hora de la máxima demanda, pero esa unidad puede entrar en servicio ya a finales de la noche, inicio de la mañana de mañana y participar en el cubrimiento de la demanda ya en la madrugada y el día de mañana. En el caso de Marietz 5, o sea, la unidad número 5 de Marietz también salió de servicio por una falla en la caldera. Ahora está en preso de enfriamiento para intervenir en la caldera y, bueno, solucionar la avería. En el día de hoy, por supuesto, no la estamos considerando. Y en el caso de Guitera, ayer se sincronizó en horas de la noche madrugada y salió de servicio por un problema electroautomático. Pero en la unidad, en estos momentos, se está trabajando en la solución de la avería. No la estamos considerando para participar en el cubrimiento de la máxima demanda del día de hoy. Bueno, se está trabajando en la unidad en función de cómo se comporte el resultado de los trabajos que se están haciendo en la parte electroautomática de la unidad para la solución de la causa, o sea, del problema que sacó el servicio de la unidad. Bueno, en función de eso, ya le informaremos la entrada nuevamente de la unidad. Pero no la estamos considerando en estos momentos para participar en el cubrimiento de la máxima demanda del día de hoy.